Se presentaron de manera formal las escuelas de fútbol Coyotes de Tlaxcala. Con ello se complementa el proyecto del Club de Segunda División Profesional, el cual tuvo como una primera acción traer al equipo de Segunda División Premier. El segundo paso fue habilitar el Estadio Tlava y Cole para quedar funcional, así como traer equipos de talla nacional e internacional, Pachuca en el mes de noviembre y posteriormente talleres de Córdoba en febrero de este año. El presidente de la organización futbolística, Rafael Torre Mendoza, habló de lo que se pretende con estas 10 escuelas. El primer paso es unirlos, el segundo paso será que todos los que están trabajando con los muchachos tomen algunas clases, o se llaman clases, o como quieras decirles, que eso lo pone el Club Pachuca para que tengamos toda una misma visión de lo que queremos de los niños, de lo que se quiere del fútbol infantil, juvenil. El tercer paso es crear ligas en todo el estado para que compitan entre ellos, zonificando las ligas para que no tengan desplazamientos. Y no duda que en un futuro ellos sean la semilla del equipo profesional al reunir a la familia que hace actualmente fútbol en las categorías menores. Es una satisfacción inmensa, compañeros de muchos años conocidos en el fútbol, y gente que siempre se ha dedicado por el bien de los niños y que saben trabajar con los niños y que nos los han demostrado, que como se ha dicho ya han sacado varios elementos y que trabajan día a día con los niños y que se entregan con los niños. Yo creo que es muy importante el tenerlos, el saber quiénes son. En tanto, los entradores de las escuelas esperan que a partir de este primer paso se abran las oportunidades para los jugadores destacados de cada uno de los municipios donde están ubicadas las escuelas, como el caso de Gustavo Guevara Montiel en Episaco, César Espinosa Guarnero en Chautempan, así como Óscar Flores Vázquez en Tlaxcala en el ámbito femenil. Muchísimas para los niños y jóvenes, de ahí quieren llegar a lograr ser grandes jugadores profesionales y pues van a ver cómo es esto, un equipo de segunda división, van a ver cómo es esa proyección y ver cómo se desempeña cada jugador de segunda división. Sí, mira, ahorita con este apoyo yo creo que aprovechar al máximo los conocimientos de todos los entrenadores de aquí de Tlaxcala, más todo el apoyo que tenemos ahorita habrá que aprovechar. Bueno, como escuela, pues seguir creciendo, seguir acaparando el mayor número de señoritas posibles y como equipo, bueno, este es nuestro primer año en Liga Nacional y pretendemos hacer un papel bueno de corozo. Las escuelas presentadas trabajan en los municipios de Huamantla, Pisaco, Aclamajac, Tlaxcala, Santa Cruz, Chautempan y en próximos días se estarán abriendo cuatro más. Con la foto en conjunto concluye el evento protocolario de presentación realizado en la Cueva del Coyote.